Buenos días a todos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? ¿Usted? Bueno, no me quejo. He podido empezar mejor la semana con esto funcionando, pero estoy bien. ¿Temperatura por Cantabria cómo la tenemos? Asquerosa. ¿Sí? Hace un calor horrible. No es normal. No es normal. Esto no es normal. Ayer había gente en los campos de fútbol base comparado ayer para atraparse el sol. Aquí esto no... Ha estado un compañero mío de Córdoba y estaba pasando calor. Un tío de Córdoba, ¿vale? Coño, que está más acostumbrado al calor y estaba asfixiado el pobre. Digo, pues si es que esto me ha quedado antes. Ander, ahí en Bilbao, que está disparecido, ¿no? Porque ayer... Estamos al lado. Horrible. Hoy, muy raro. Porque al sol se está bien, pero cuando te quitas del sol, yo estoy con sudadera porque tengo las manos heladas. ¿Mira? O sea, estoy con sudadera porque tengo frío, tío. Si me tocas las manos ahora, están como un témpano de hielo. Porque está entrando una masa de aire un poco más fresquita, sobre todo por allí por el norte, que va a hacer bajar un poquito la temperatura. Pero aquí en la zona de Cataluña se va a notar más a final de semana. Va a ir bajando progresivamente. A partir, pensar que la semana de temperatura alta será esta y ya después podrá hacer calor, pero ya no serán los 28, 29 que estamos por aquí. Si llegas a poner música de fondo, te queda... Qué burro eres, qué ruedas. Nos queda poquito, nos queda poquito. Pensar que nos queda poquito, que va a hacer buen tiempo para el puente. Va a hacer buen tiempo para el puente en bastantes sitios, aunque hay algunas zonas de España que va a llover. Pero poco a poco la temperatura se va a ir estabilizando. Es que no es normal que se esté ahora mismo 5, 6, 7 grados por encima de la media. Pero bueno, también te digo una cosa. Se jode todo. Sí, 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 todo. La alimentación y todo como está. También te digo que cada año estamos en las mismas. Que llegamos al 1 de noviembre, que se tiene que comer las castañas, los moniatos y no sé cuántos, y te lo comes en la playa. Y que cada año estamos igual. Y que después llega Navidad y algunos estamos en la playa también el día de Navidad. Pero bueno, tranquilidad. Tranquilidad y buenos alimentos. Tranquilidad y buenos alimentos, lo que el Barça ayer vivió en Granada. Gente desintoxicada. Espectacular la hilada, espectacular la hilada, eh. Puta rada. Sensacional. Gente desintoxicada. Gente desintoxicada como ustedes. Entonces, así de entrada, el partido del Barça, fuera de polémicas, que después, ahora en seis minutos, vamos a llamar a Muñiz Fernández para que nos diga qué le pareció aquella jugada, famosa del fuera de juego, que anulan a Joao Félix. Fuera de eso, el partido del Barça es... ¿Cotorro? Un partido de dos partes diferentes. Que para mí empieza con un buen planteamiento de Xavi, que demuestra que había análisis de rival, yo creo que bien tirado, pero que te deja con una dirección de campo en la segunda parte, con una capacidad de intervenir en el partido de Xavi, que podría haber dado para más. También es cierto que luego miras el banquillo y había lo que había. Quiero decir, no había mucha capacidad de dar una vuelta a lo que estaba pasando sobre el campo, porque al final los perfiles que tenías en el banquillo eran los que eran. Bueno, aquí todo el mundo tiene lesiones. Pero sí que es cierto que creo que en el primer tiempo, luego entraremos más en detalle, pero el Barça tenía claro cómo hacer daño y consiguió hacer daño de esa manera. Y en el segundo tiempo, cuando, creo yo más que por cansancio, que no porque el rival corrigiera, se empieza a dejar de dar tanto lo que el Barça buscaba y no fue capaz de encontrar otra vía diferente más que el balón a banda, centramos, balón a banda, centramos. Aún así, por intentar mirar el lado positivo, el Barça generó 3,83 goles esperados. Es una barbaridad. Una burrada. Pero una burrada, ¿eh, Gerard? Entonces, un día que estás ahí, que ni fun ni fa, pues generas ese nivel de volumen ofensivo, pues bueno, pues quiere decir que por lo menos estás cerca de ganarlo. Lo que te falta es el acierto y luego que en tu portería hay, ya te lo puse ayer en el WhatsApp, errores defensivos que son más, creo yo, individuales que no de pizarra, aunque la pizarra ayude a que esos errores puedan pasar. ¿El partido del Barça es, Loren? A mí me parece que el partido del Barça no es tan malo como se está vendiendo. Ayer oía gente que el equipo había jugado muy mal, que el equipo era un desastre, que otra vez el 5-4-1-7 atraganta. Por poner un detallito a lo que dice Ander, un 3,80 y pico de goles esperados suele ser un 6-0. Muy fácil. O un 7-2. Por debajo de la pata, como ya el otro. El primer gol de Brian Zaragoza tiene un 10% de opciones de ser gol, ¿vale? Para que se haga la idea de lo que es generar un 3,8, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que diferenciar, la gente tiene que empezar a diferenciar un poco, porque ya son mayorcitos, ¿vale? El jugar bien y que haya errores groseros. Y es que es diferente, ¿sabes? Es decir, tú, la primera jugada del partido, a los 19 segundos, vas perdiendo 1-0 y no estás jugando mal. Has tenido esa mala acción, hayas tenido un error grave, ¿vale? Pero no quiere decir que tú el partido lo estés jugando mal. Y lo que dice Ander en la primera parte, el Barça movió el balón con una velocidad tremenda, se vio que la idea de juntar cerquita a Fermín, Lamine, Joao Cancelo, era muy buena idea, por ahí se generaban cosas y si no quedaba mucho hueco para el otro lado y se les encontró. Y en la segunda parte, pues con 0-2 y a pesar de que Lamine hizo el gol enseguida y las urgencias, pues lo que decidió Xavi fue polvar mucho el centro del campo, bueno, la delantera mejor dicho, para que fueran ahí entrando y saliendo. Y sí que es verdad que se ve el equipo un poco más atascado, pero aún en esa parte de tanta gente por dentro, hubo jugadas y situaciones de muchísimo mérito y de mucho nivel. O sea, ayer se vienen momentos de dar dos, tres pases de primeras rodeados de gente. Y el que recibía hacía buen control y se pudo encontrar varias veces a Ferran y alguna vez a Gaby al espacio, pero a Ferran se le fue el control. Quiero decir, en un contexto muy desfavorable y contra un equipo que estaba muy bien trabajado y que sabía muy bien cómo hacerte daño y que ya tenía lo que él quería, que era poderse encerrar porque el partido lo tenía ganado hasta que le empataron, ¿no? El equipo para mí no jugó tan mal, de verdad. Otra cosa es que dos errores graves te condenaron y pudo ser peor porque dieron al palo. Pero quiero decir, que haya dos situaciones de partido que se convierten en gol, no quiere decir que el equipo esté jugando mal, porque tú no siempre vas a dejar al equipo rival a cero ocasiones de gol. Que eso es muy complicado y eso es lo tal y como juega el Barça, ¿vale? Yo creo que hay que diferenciar un poco cómo se puso el partido y lo que el equipo intentó y lo que salió, menos el gol, a que el equipo jugara mal. Para mí el equipo no jugó tan... Ha habido días que me ha gustado menos, vaya. Y ha sacado el partido delante. El día de Mallorca. Para mí el día de Mallorca el equipo juega peor. Pero le da la vuelta. Por lo tanto, estáis en la línea del entrenador que ayer salió diciendo que se había hecho un buen partido y que estaba satisfecho y muchos nos quedamos un poquito de decir, hostia, has empatado dos en el campo del Granada, que tiene este punto de resultadismo. Que igual que somos, en muchos momentos rajamos del resultadismo desde Barcelona, de no, es que has ganado 0-1 y tres puntos no sé cuántos, pero no has jugado bien, ayer juegas bien, pero no ganas y, por lo tanto, vuelves a ser resultadista porque estás haciendo la lectura del partido porque no has ganado ese partido. Yo no sé si tan optimistas, Loren, me imagino que irá en la misma línea que yo, tan optimista como Xavi, pero sí que más optimista del global, de lo que se... Palpa. Digamos, de lo que desprende el entorno del Barça, ¿no? Yo creo que el partido es, con un Barça que de inicio, que lo explicó Xavi, ¿no? Ellos habían estudiado que el doble pivote de ellos era activo. Tenían tendencia a salir hacia adelante. Entonces, Xavi lo que dijo es, perfecto, pues yo voy a meter detrás de ellos mucha gente y en el momento en el que yo, que lo hemos hablado aquí otras veces, con una conducción de algún jugador, haga que uno de esos pivotes venga por mí, detrás va a haber alguien que va a conseguir el balón libre y se va a poder girar, va a poder combinar con otro y se van a generar, si os fijabais, había acciones, por ejemplo, Fermín venía a recibir, Joao estaba tirando un desmarque. Ya estiras a la defensa rival, Fermín tiene más espacio para recibir. Y el Barça lo intentaba todo el rato y le salía. Y de hecho, pues tienes un tiro de Gabi que llega así, un par de situaciones ventajosas, porque en el momento en el que tú empiezas a acumular acciones de esas, el rival no es tonto, el rival dice, Eva, que por dentro tengo que tapar un poco más. Entonces, el rival se junta y empiezas a encontrar a Joao Cancelo un poquito por dentro, pero en el lado derecho para llegar hasta la min con cierta ventaja, empiezas a encontrar un poco a balde, empiezas a llevar al Granada a línea de fondo. Y ahí pues sí que puedes hacer más daño que no se acabas centrando, como quizás ocurrió en la segunda parte, desde zonas más centradas. Entonces, todo ese inicio del Barça a mí me pareció, y te lo puse en el mensaje, que la primera parte no era tan mala. El tema es que, claro, ya partimos de una percepción que es, hincha del Barça, ve que su equipo juega contra él, creo que el Granada no sé si era colista, pero vamos, equipo de la parte baja de la tabla. Primera jugada me mete en gol. Ya, partido que yo en mi mente tenía que pensar que íbamos a ganar 0-2 o 0-3, no empiezo perdiendo, ya voy torcido el morro. El equipo encima no mete el primer tiro que tiene, ni el segundo ni el tercero, y encima me cascan, en una muy buena acción de Brian Zaragoza, el 0-2. Pues entonces toda la percepción se nubla un poquito y se tiende a mirar siempre peor de lo que es. Luego, en la segunda parte, sí que creo que, por ejemplo, yo el cambio de Fermín no lo entendí, porque creo que Fermín estaba bien. Luego, sí que es cierto que el resto de cambios que hace, como decía antes, es porque en el banquillo no tienes más alternativas. Pero cuando el partido quizás te empieza a pedir que igual por dentro ya no vas a encontrar tanto, que es cierto que se encuentra, como explicaba Loren, pero no vas a encontrar tanto, intenta que esa ventaja llegue por fuera. Modifica de algún modo para que, esto es fácil decirlo aquí sentado, hay que estar en el campo, hay que interpretarlo y hay que saber hacerlo. Pero darle esa vuelta. Entonces ahí, por eso digo que quizás la dirección de campo de Xavi a mí, creo que me, no voy a decir que me deja que desear, pero sí que podría haber dado un puntito más. Lo que pasa es que, claro, veo lo de la primera parte, veo que aún sin estar haciendo en la segunda, el volumen de ocasiones es altísimo. Y que los errores, los goles, como bien dice Loren, son errores concretos. Bueno, el primero, porque el segundo, a mí me parece que Brian Zaragoza hace muy buena la acción, en la que hay un error de Koundé, pero la hace buena él. Entonces, pues no te puedo decir que ha sido un desastre. Un segundín, dejarme que me vaya un momento a buscar a nuestro queridísimo César Muñiz Fernández para que nos haga un flash de la actuación arbitral de ayer, Loren Anders, si os parece bien, y después seguimos analizando futbolísticamente, porque me encanta que por fin alguien en estas últimas horas dé un poco de calma al entorno culé, que nos volvemos locos muy rápido. César, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? Bien, bien, bien. Tan impecable como siempre. ¿Qué estás, por Madrid o por el norte? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. Muy bien, siempre currando, siempre currando, César. Hay que trabajar, no queda otra. Bien, bien, FED. Ayer no te podíais seguir en tus intervenciones con la televisión y en los medios. No sé de qué bando eres, porque parece que está también el arbitraje dividido con la jugada del fuera de juego y el anulado de Joao Félix. ¿Dónde está César, del barco? Bueno, ¿empezamos por el Calderón? No, no, por el Barcelona. Por el Barcelona, por el Barcelona. Bueno, te refieres a la jugada del fuera de juego de Ferral y luego la del gol de Joao Félix, que se anula. Que se anula, correcto. Bueno, pues para mí, yo lo tengo claro. La jugada de Ferran, sabemos que está en posición de fuera de juego inicialmente, está más adelantado. ¿Qué ocurre? Que el balón, cuando va hacia la zona donde está Ferran, pues, lógicamente, interfiere en el portero, porque al final hace el gesto de moverse, de intentar ir a por la pelota, y el portero, pues, lo que hace ahí es interferir, le interfiere con ese gesto, con ese movimiento, pues, cambiando un poco, pues, su colocación, ¿no? Que en primer lugar el portero iba hacia el primer palo, hacia donde estaba más o menos Ferran, y luego, al ver que no llega, pues, automáticamente le descoloca y tiene que ir ya hacia la segunda posición donde llega yo, Félix, ¿no? Como bien sabéis, el fuera de juego, la influencia, la interferencia, viene basada en interferencia en el juego, si participas, por supuesto, que no es el caso, pero también la interferencia molestando, interfiriendo al portero o a un contrario. En este caso, pues, el portero, visualmente, pues, lo está focalizando, hay un impacto visual porque el portero está pendiente de que el balón vaya a donde está Ferran, y debido a ese movimiento, pues, le distrae y le hace cambiar de su posición. Por eso es un fuera de juego posicional al principio, pero luego activo, porque hace todo lo posible para intentar disputar la pelota e interferir en el portero. Si Ferran, en este caso, Gerard, estuviera quieto, no estuviera activo, estuviera en una posición pasiva, como pueden estar muchos futbolistas, pues, no pasaría nada. Pero, en este caso, el balón está por encima de él con la intención de poder llegar y con ese movimiento, con ese gesto, pues, lógicamente, dificulta un poco el movimiento del portero y por eso la interferencia es activa sobre el portero. Claro, aquí la calentada que hay en Barcelona es el hecho de que, en su día, a José Lu, que hubo una jugada parecida, también, ¿no?, pues, sí que se le dio aquel gol al Madrid, donde José Lu también parecía que iba a intervenir y como en unos sitios se da y en otros no se da, pues, es un poco la comparativa de siempre, la comparativa de siempre, que siempre estamos con la misma historia, César. Yo siempre digo que no hay jugadas iguales, hay jugadas parecidas. Está claro que en el fútbol no hay ninguna jugada igual, porque ni es el partido igual, ni son los jugadores, ni es el momento. Sí hay jugadas muy parecidas. Aquí lo que hay que buscar siempre en la interferencia en el fuera de juego es la proximidad, la cercanía. Eso es lo más importante, ¿no?, la cercanía. Y luego, pues, claro, que tenga un impacto, que tenga una influencia, en este caso, en el contrario, ya sea un defensa o en el portero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabemos que esto es interpretable, es un poco lo que se busca, la unificación de criterios, que al final hay 20 árbitros profesionales en primera división, y es lo que busca el comité y lo que busca siempre la aceleración, intentar ir hacia la unificación, pero, claro, no es fácil. Imagínate un entrenador cuando tienes en la plantilla 18 o 20 futbolistas, no son todos iguales. Cada uno tiene su forma de jugar, de interpretar el fútbol, etcétera, etcétera. Pues esto pasa en el arbitraje. Hay que intentar ir a la unificación y en el aspecto del fuera de juego, pues, tenerlo más o menos todo claro, que lo tienen en la teoría, porque al final lo tenemos muy claro, pero luego en la práctica saber también interpretarlo y ejecutarlo, ¿de acuerdo? ¿Y tú crees que ayer, cuando del cerro le confirma la idea que tenía Sotogrado, ¿Sotogrado tendría que haber ido a revisar al VAR, también para verlo en la pantalla, o no hace falta, porque Sotogrado ya era consciente de que eso podía haber pasado? Porque se lo dice el asistente. Bien, sabéis que el VAR, cuando en el campo se tomó una decisión, una decisión acertada para el VAR, no tiene por qué avisarle. Es decir, al final el VAR es un órgano, como bien sabéis, consultivo, que al final, ¿qué tiene que hacer? Si el árbitro comete un error importante, es cuando tiene que avisarle. Pero si acierta en el campo, para nada tienes que ir al monitor. Diferente es que luego tú puedas tener alguna duda como árbitro o lo que sea. Vale, que quieres ver la interferencia, porque sabes que la interferencia, en el campo puedes tener una idea y luego tienes que verla en el monitor, está claro. Pero en este caso, como en el VAR del Cerro Vio, que está bien peritada, que el asistente, o el árbitro a través del asistente señaló fuera de juego, pues entonces en ese caso entiende que no hay un error manifiesto y por eso no tiene que ir al monitor. Claro, aquí el tema es que no vamos a saber nunca si el asistente vio el fuera de juego de Ferran o se pensaba que Joao Félix estaban fuera de juego. Que ese es otro tema. Hombre, 100% seguro, asistente de primer nivel, la jugada de Joao Félix ve perfectamente que entra detrás. Al final, lo que perita el asistente en ese caso siempre es la jugada de Ferran, que es la que inicialmente está en posición, como hemos hablado, y luego es cuando realmente él aguanta un poco hasta que ve el gesto de interferencia sobre el portero. 100% seguro que lo que levanta el asistente es la jugada de Ferran. Seguro. Bueno, a ver, tengo por aquí los tertulianos Ander y Loren. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a César o os ha quedado más o menos claro esta explicación, que no la liemos, Joans? Claro. No, a mí la explica, la explica, si me ha quedado clara. Otra cosa es que yo entiendo lo del movimiento de Ferran que puede hacer que el portero tenga que corregir su acción, pero le quiero preguntar, y no es por meter el dedo en la llaga, pero quiero decir, cuando el balón viene tan alto que Ferran está claro que no va a llegar a rematar, mi pregunta es, ¿se podría interpretar que el portero debe saber que el delantero no va a llegar a ese balón? Quiero decir, que él tiene que ir al segundo palo porque el balón al primero no lo va a tocar nadie. Eso a toro pasado es muy fácil verlo, porque el balón está, no sé si un metro o medio metro por encima de la cabeza. Pero para eso está el bar, para que el señor del cerro vea que ese balón Ferran no puede llegar porque está pasando muy por encima. Correcto, eso está claro. Tenemos la tecnología que al final podemos apreciarlo si realmente está muy alto o no. Sinceramente, no recuerdo en sí la jugada a cuántos centímetros está por encima la cabeza de Ferran. ¿Bastante? ¿Qué puede ser bastante? ¿Medio metro? ¿Puede ser? Bueno. No sé, es que voy a intentar buscártela. Vale, te lo digo porque al final ten en cuenta que el futbolista hace todo lo posible y más por intentar llegar a esa pelota. Cuando un futbolista y sabes que mide muy bien los tiempos cuando hay un paso desde la banda a un centro de la banda pues como delantero más o menos sabes dices pero esta puedo llegar esta tengo posibilidades de poder llegar. Te ocurre que bueno que a veces pues no mides bien y el balón va un poco pasado y va al segundo palo pero también piensa que el portero también inicialmente iba con intención de ir a atajar un poco a ir hacia el cambio de paso hacia donde está Ferran. Por lo tanto tanto el delantero del Barcelona como el portero en este caso de Granada su focalización ha sido siempre el primer palo donde estaba Ferran. Por lo tanto ellos pensaban siempre que iban a llegar a disputar esa pelota. A ver, la calidad no sería la mejor porque evidentemente la liga no nos deja poner depende qué por aquí pero bueno vamos a hacer ahí un flash para intentar ver ahí y que veamos. ¿Alguien saca alguna ventaja aparte? Claro, es que cuidado César cuidado como te viene el balón y mira donde la distancia hay por encima de Ferran Sí, está claro que es por encima porque le sobrepasa pero si te das cuenta no estamos hablando de un balón muy alto muy alto que ya es imposible sino que te lo puede perfectamente coger lo que pasa que bueno a Ferran le pilló en esa posición a mejor le pilla un metro más atrás y puede rematar perfectamente sinceramente no veo que sea un balón muy exagerado que puedas decir oye es un balón que aunque te muevas no influye ni al contrario ni al portero pero es un balón que Ferran si da un peso un metro para atrás perfectamente a mejor puede llegar a rematar a cabecer la jugada al final es interpretativo Gerard con todo las reglas excepto la 1 y la 2 que son números y medidas etcétera es todo interpretativo y al final pues bueno todo se puede ver de una manera o de otra pero sinceramente yo creo que en este caso el jugolista hace todo lo posible y más por intentar llegar y eso hace que moleste e interfiera un poco al portero os escucháis doble Ander y Loren porque si no nos puede escuchar pero tú tienes una pregunta Ander y cerramos no porque como ha comentado él al final es una acción de interpretación no o sea la explicación evidentemente ni un pelo que ponerle yo tengo una opinión diferente pero porque es interpretable la acción y si tengo que preguntarle algo es si él cree no me mate el chat que Joao Félix compra muchos boletos en el en el gol que no recuerdo qué gol es creo que es el 2-2 cuando le mete ese empujón o ese choque de hombro a Vallejo si está comprando muchos boletos como para que le anulen el gol por esa tontería Bueno al final hemos visto que en esa jugada los jugadores de Granada lo que buscaban era una lipotimia como he dicho yo buscaban el contacto el contacto del futbolista para intentar anular la jugada o sea que al final el contacto existe hay esos piques que todos entendemos y vemos en el fútbol y lógicamente para mí es una jugada legal porque al final lo que hacen los futbolistas en este caso de Granada es intentar engañar al árbitro con ese toque con ese toque en el hombro pues intentar pues desplazarse para que el árbitro pique y que pueda sancionar la falta por lo tanto en ese aspecto para mí es una jugada totalmente legal Perfecto del Metropolitano ya te lo dejamos para otros canales que te hablen del Atlético y yo no te voy a molestar por ahí no te voy a molestar nos vemos el fin de semana César por Málaga nos vemos si Dios quiere Perfecto Perfecto Un abrazo muy fuerte y mil gracias Un abrazo para todos Hasta ahora Adiós Grande César Muñiz Fernández que es un poco esta sensación que el arbitraje sigue dividido y por esa interpretación al final si ahora tú hablas de aquí un rato con si ahora yo llamara Estrada Fernández el ex árbitro de catalán de primera ayer dijo claramente en TV3 que para él no se tenía que anular ese gol y por lo tanto es un poco la opinión de cada uno y es esta comparsa que hasta que no haya un criterio definido esta es la mierda Claro y no puedes decir que está mal arbitrado porque no estoy escuchando doble todavía Perdón, perdón sí estás mal interpretado estás mal más que mal arbitrado estás mal interpretado Es que al final no puedes decir que esté mal mal hecho porque el del campo interpreta una cosa el del VAR interpreta en su línea por lo tanto entiende que es correcto no le tiene que llamar vamos a ponernos en el supuesto de que el del campo interpreta que sí pero el del VAR interpreta que no ahí sí le tendría que llamar entonces es todo muy subjetivo yo he estado mirando la acción antes en detalle yo eso que dice Muñiz que influye porque el portero iba al primer palo y le cambia al segundo no lo veo yo lo que veo es un portero que está posicionado para posibilidad de que Ferran remate ve que el balón a Ferran en ningún momento lo va a rematar y ya está pendiente de se va afuera de hecho el lenguaje corporal que tiene él es de se va afuera hasta que vea Joao y es como ahí va y le meten el gol bueno pero es que esto es lo que digo es mi opinión la de Muñiz es otra entonces como es interpretación ninguna es mejor que la otra esto es así aquí la cuestión es que dos entrenadores o sea perdona dos árbitros o incluso los que sean si consultas a 10 y estás 6-4 o 7-3 pues no te indicarán más que la dificultad que tiene el arbitraje que ahora parece que con el VAR tendría que ser perfecto porque joder lo estás viendo en vídeo pero es que hay jugadas que son tan de interpretación porque en este caso es realmente de interpretación de tú crees que realmente está despistando interfiriendo pongamos el concepto que queramos al portero o no entonces pues yo por eso le preguntaba lo de la altura digo a ti no te parece que va lo suficientemente alto también tengo que decir una cosa cuando he visto en el vídeo que has puesto mi recuerdo era que iba más alto yo creí que iba todavía más exagerado que no llegaba y por eso le quería preguntar y claro y él te dice bueno es que tampoco es tanto y es que si fuera muy arriba y hoy se hubiera quedado quieto y dices claro es que estas preguntas también se las tendrán que hacer ellos antes en el campo imposible imposible lo que en línea dijera y si no no pero ahora ellos se la harán con el vídeo y no es tan fácil de decidir yo creo que esto nos tiene que dar un poco dimensión la dificultad que hay es que es muy complejo y depende quien esté también en la sala de bar también se lo toma de alguna manera diferente y el señor del cerro grande ya sabemos el pie que calza y lo personaje que es así de claro y el color de pie y no me quiero calentar y no me quiero calentar porque es un poca vergüenza porque es una persona que tiene unos antecedentes con el Barça que son bastante evidentes y por lo tanto no quiero calentarme más porque diré cosas que no pertocan torni al fútbol Gerard torni al fútbol pero adelante adelante por los sueños que aún nos quedan no pero bueno al final te acabas calentando no quieres calentarte al final te estás calentando hace la crítica de yo de este tema no quiero hablar pero a cada palabra que dice quiere hablar más del tema está más caliente que el pico una plancha que no merece la pena ese esquema no merece la pena porque ya está está arbitrado y ya está cosas Brian Zaragoza que bueno es vete a la mierda coño al menos de hablar de Brian Zaragoza aquí se dijo en la previa que la semana pasada el lunes que daba problemas y yo leí algún comentario de ahora va a ser aquí Brian Zaragoza que se va a ir de todo el mundo te da Araujo bueno Araujo no pero de Kundesi se fue le hizo ahí un bailecito bueno le hizo un fregadito el año pasado en segunda era un escándalo era un escándalo sobre todo el tramo final de la temporada era decir este chico tiene que estar en primera mínimo claro claro que es una pasada Sotogrado nos ha quitado cuatro puntos en esta liga y podemos podemos seguir podemos seguir me preocupa me preocupa el nivel defensivo del Barça me preocupa me preocupa que ayer fuéramos una comparsa defensivamente en muchos momentos y aquí con vosotros quiero comentar lo bueno y lo malo de tener a Joao Cancelo el año pasado sabías que tenías a Kundé Araujo Christensen y Valde o Jordi Alba o quien fuera en la defensa y que tú estabas con una seguridad defensiva que ahora no la tienes ahora no la tienes ¿por qué no tienes esa seguridad defensiva? ¿por qué el Barça está encajando tanto? dale Loren que voy a hacer los de hoy porque tienes un tío menos atrás tras pérdida directamente así de duro claro así de duro y así de claro la estructura defensiva del Barça tras pérdida ha perdido un componente en la última línea antes había más o menos tres además tres con un perfil muy bueno en cuanto tanto hacia adelante como correctores y como interpretar la línea de juego o sea eran buenos jugadores lo hemos dicho el año pasado muchas veces el Barça tenía un nivel defensivo individual de un talento tremendo ¿vale? y eso quiere decir que le solucionan situaciones de inferioridad o situaciones que no son normales y que anticipan la jugada muchas veces no es correr detrás del central perdón la del delantero y que corras más que él muchas veces es tapar la línea de pase muchas veces es saber por dónde va la trayectoria del jugador o del rival e interpretar que respeto a tus compañeros mira si mis compañeros están más o menos allí sé que si metelo a algún cruzado por ese lado él la coge así que yo la que tengo que tapar es esta pero estaban acostumbrados de hacerlo con tres con tres muy buenos en lo suyo este año muchas veces hay uno menos en el gol de ayer de Koundé lo primero de todo el error de Koundé porque está corriendo para atrás cuando no tiene que hacerlo ¿sabes? ¿qué le va a echar? ¿qué era? una carrera contra Valencia Zaragoza a ver quién llegaba primero a chocar a Ter Stegen o se trata de otra cosa tú tienes que estar mirando el balón tienes que estar mirando lo que ha ocurrido lo que no puede ser es que regaten a Gabi y tú te des la vuelta y pierdas la jugada si Koundé está mirando a lo mejor el balón lo corta a lo mejor lo corta pero como se da la vuelta bueno lo primero si está mirando para el balón a lo mejor se da cuenta que Valencia Zaragoza ha salido disparado y está en fuera de juego de salida porque Christensen sí está bien en su lado y luego Cancelo está un poco separado pero Cancelo está a una distancia en la que está pendiente de su par en la presión tras pérdida entonces claro ¿qué pasa? esto el año pasado el año pasado a lo mejor Cancelo el que hubiera ocupado su sitio habría estado a la altura de Christensen y de Koundé y ese balón lo corta más o menos fácil pero es que este año falta uno entonces estás corriendo más riesgos claro es muy bonito decir que los Joao han entrado como un pepino y es muy bonito decir que Cancelo es imprevisible que conduce que la pega de exterior la tribela con la izquierda el gol el Cristo y el Belén pero el donde está dentro de los lados no lo tiene o está arriba de interior ayudando generando y no sé qué o se queda atrás en una línea de tres es que es es así yo voy a empezar diciendo ahí el dato que tanto como Verbena el otro día no es bueno el otro día ayer al final te tiran siete veces y te generan cero con ocho goles esperados esto así estoy del dato del esperado un poquito ya hasta cimbrel así de claro te lo digo escucha escucha ahora vamos a hacer estás todo el día con el dato del esperado el esperado es que ayer en marcha para todos tócame los cojones con el esperado ahora ese es tu problema el problema no es el dato esperado ni el empateador con el dato esperado el dato esperado y el dato esperado y el no sé qué y el dato esperado el dato esperado corri con el dato esperado esto es es el gol esperado cuando tienes una botella de coca cola empiezas a agitar y dices no quiero hablar no quiero hablar abres bomba sale todo bueno te iba a hacer la interpretación del dato que es primer tiro que te hace el rival que no es ni ocasión clara gol segundo tiro que te hace el rival gol y tú de por si quieres un equipo que se expone te tienes que abrir todavía más porque vas perdiendo dos a cero entonces es en cierto modo normal que te generen un poco más de lo que suele pasar pero aún así aún teniendo que abrirte aún teniendo que ir más no es un dato para nada para decir que es una una locura de partido defensivo de una locura de mal partido defensivo del Barça explicado esto sí que hay una tendencia en el Barça que los rivales están cada vez entendiendo mejor que es que la manera de hacerle daño es cuando robo a la espalda de los laterales ¿por qué? por lo que ha explicado Loren evidentemente matemáticas uno menos atrás uno más adelante más problemas para defender y yendo más en concreto a la posición de Joao Joao y Valde no son malos defensores por sí mismos o sea tú coges a Joao Cancelo y le analizas defensivamente y no es mal defensor podría ser lo mejor pero no es mal defensor y Valde poco más de lo mismo el tema es si a Valde le pides constantemente que esté altísimo porque siempre está muy alto no es como el año pasado que llegaba además está siempre casi prácticamente con la última línea del rival con la línea defensiva y Joao Cancelo tiene que estar también muchas veces muy alto y metido por dentro va a haber algún punto que defensas que te juegan con cinco tíos van a tener alguien libre en esa banda que pueda correr a esa espalda y si además lo tienen trabajado lo tienen mecanizado de que momento que robamos chavales alguien tiene que atacar ese espacio ya sea para buscar una diagonal ya sea para buscar un balón por el mismo lado en el que se recupera la pelota pues el rival simplemente con un balón largo ya te está ganando 50 metros porque claro tú tienes que hacer el famoso retorno que hablamos la semana pasada o hace dos entonces ahí ya es que lo que el Barça necesita en 25 pases el rival lo hace en uno que es acercarse a tu portería y ahí empezamos a ver cosas que son el año pasado el Barça como bien ha explicado Loren tenía un rendimiento individual en defensa que era fuera de lo normal totalmente extraordinario tanto los centrales como el propio Ter Stegen ¿qué aspecto había? ¿qué había aspecto? ¿de menos 0,2? no al contrario al Barça el año pasado le hacía más aspecto el Barça el año pasado tenía que haber encajado creo que son como el doble de los goles que le habían metido y no se los metieron porque Ter Stegen estuvo muy bien y porque la defensa estuvo muy bien este año tienes primero que Ronald ha estado con problemas físicos si me equivoco alguien que me corrija por favor además está el elemento de que juegas con uno menos atrás si además pues Koundet alterna buenas y malas decisiones como el segundo gol del Celta que es una mala decisión o pierde un duelo como ayer con este pues bueno pues ya estás un pasito más cerca de encajar y si encima Ter Stegen no le meten goles que no deberían pero no te salva a otras que te salvaba el año pasado pues es normal que estés peor entonces yo creo que el principal problema que va a tener Xavi o el principal el principal foco que va a tener Xavi de cara yo creo que a este parón es como consigo yo que todos los ingredientes de la tarta estén en el campo y a la vez no quedarme tan desequilibrado como consigo yo tener a los Joao's a Gabi a Pedri cuando vuelva a Lewy cuando vuelva a lo que quieras a Gundo etc 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 y a la vez mantener el equilibrio que tenía el año pasado pues parece de momento salvo que se le ocurra algo que vas abocado a volver a la estructura del año pasado que es acabar cerrando con tres toma ahí aspecto de explicación aspecto de explicación yo digo si es que es muy sencillo saber si la defensa del Barça ha estado bien o mal ayer Ter Stegen ha sido el mejor del partido tú lo has visto mucho rato en pantalla pues por el partido en defensa ha estado aceptable si es que es así de sencillo el día del Celta que Ter Stegen te salva y que el Celta durante 65 minutos te acaba todas las contras que te tira ese día en defensa del partido estétrico ese día sí es de mes de Halloween de estar cagado de miedo pero ayer ayer lo que no podemos confundir es si un equipo defiende bien teniendo en cuenta el acierto del rival claro es que si tiene dos y me mete las dos y solo tienes las dos y el palo pero claro en el contexto en el que tú desde el minuto uno ya vas perdiendo y tienes que ir a tumba abierta pues vale pues bueno pues a lo que vamos llegar si el dato son los goles encajados el Barça este año lleva 10 y en defensa está mal pero podemos hablar de que está mal en general pero para mí ayer el equipo no es una herbena para mí una herbena es el día del Celta que por ahí entraba todo el mundo por donde quería ayer no se dio esa situación pero el rival acertó en las dos primeras que tuvo y luego casi en la otra y entonces la sensación te puede quedar que pero aquí los lunes estamos para ir una capa por debajo de lo que vimos todos ayer entonces ese es el rollo tan fácil y a la vez tan difícil para una persona que es aficionada del Barça o de cualquier equipo de intentar hacer una vista de pájaro de la situación por ejemplo tú te abstraes de que es el Barça y coges el primer gol del Granada la situación en la que Brian Zaragoza dispara es clara esquinadísimo yo no lo veo que sea claro lo que pasa es que él hace un remate que no está mal y Teresterian yo creo que puede hacer un pelín más pero bueno al final es acierto del jugador coges el segundo gol el segundo gol es un duelo que pierde Koundé y luego un acierto de un jugador que es de los mejores de la liga española en este inicio que es Brian Zaragoza y que te marca el gol un golazo te marca un golazo efectivamente un par de recortes y te la enchufa y lo que decía Loren y te encuentras es que tú sin haber hecho errores sin haber hecho nada super mal ni loco porque al final que pierdas un balón cuando inicias de centro te puede pasar y que te cojan siempre a Zaragoza en esa situación vale bien a ver cuántas veces de 10 la mete porque no es mano a mano como el gol de Estran Larsen contra el Barça que está ahí medio esquinado pero sí que tiene ángulo más directo o el de Deubikas que tiene también más o menos mano a mano con el portero no es ese tipo de situación y la otra es un acierto de un jugador porque a veces tendemos y yo lo entiendo a pensar que como el rival no es Madrid Barcelona Atlético de Madrid ese tipo de cosas es siempre fallo del Barça cuando pasan y no los rivales juegan los rivales tienen jugadores buenos y te pueden hacer esas cosas quizás es menos entendible que te pase lo del día como explicaba Loren que te pase lo del día del Celta que ahí no fue que el Celta en ataque lo hiciera espectacularmente bien sino que tú estabas mal ayer en cambio es todo lo contrario por eso entiendo que no es día de ir con la antorcha a quemarlo todo insistiendo siempre en que el Barça podría estar mejor de lo que está defensivamente y luego en el primer gol hay que ver cómo bota ese balón porque Ter Stegen se tira bien o sea Ter Stegen entra para la historia donde va el balón lo que la gente para que vea que es un bote raro que mire la altura que tenía el balón cuando la pega Brian Zaragoza y el bote que coge luego o sea un balón nunca bota más alto que lo que va ¿vale? pero es que ayer pilla como una zona dura no sé si es la de la línea o la de tal hay veces en los campos que hay zonas donde hay más cal o por lo que sea están más duras que el resto del cesto porque si no ese balón no es normal que Ter Stegen meta la mano bien es que le pasa por encima de la mano quiere decir puede hacer más pero es que es lo que dice Ander ese el año pasado a lo mejor te la sacaba eso es porque hizo auténticos milagros y Ter Stegen no es que este año esté mal ni mucho menos pero ayer ese balón pues va bien golpeado te bota justo antes mucho más alto de lo que tú te esperabas insisto hay una repetición desde atrás que se ve perfectamente que Ter Stegen la trayectoria la tiene tapada el problema no es que no llegue al balón el problema es que le sobrepasa por arriba y entonces pues te pones 0-1 y luego te vas para allá y te pasa ¿Ese gesto es para mí? No, no es para Gerard que está moviendo atención comunicado del Barça las pruebas realizadas han mostrado que tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda es baja y la evolución marcará la disponibilidad pero se confirma que Koundé esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda esto podemos estar hablando de un mes tranquilamente Loren Ander tres semanas cuatro tres o cuatro semanas bueno no lo digo en general lo digo en particular algunos casos del chat de verdad me entristece que cuando tú traes un jugador de primera división al canal aparezcan comentarios tóxicos algunos ¿sabes? voy a decir señores hacemos un esfuerzo para que venga aquí un tipo que ayer estuvo jugando este partido y unas ratas y un que se vaya este tío y un no sé cuánto señores por favor de verdad un poquito y además tenemos la suerte de tener a dos tipos como Ander y Loren que saben de fútbol un huevo y que le han hecho preguntas súper interesantes y que además sirve para saber cómo plantean los rivales los partidos contra el Barça y me sabe mal me sabe mal Beco me da igual lo de ayer fue el partido y estamos en caliente y uno puede calentarse como yo me caliento aquí en directo ¿sabes? y a Bors pues me sabe mal que se hagan estas cosas me sabe mal porque me quitan las ganas de traer entrevistas y de buscar protagonistas porque es como que no, no no, no, no no jodas todos los lunes oe, tú pero tú pero si esto es un lujo o sea, mira encima bueno Ander y tú y Gerard lo sabes mejor que yo todavía digo Ander joder como si tú no estuvieras en esto ¿cuánto se nota la relajación que tiene el jugador de estar hablando con nosotros aquí ahora que cuando va a un medio de comunicación no te lo tomes a mal nacional más gordo de cuidado con lo que digo porque si al chico se le ve relajado si le preguntas y te contesta todo esto es una maravilla poder hablar con un jugador que ha estado ayer hace unas horas en el campo y el tío está ahí feliz respondiendo a todo te cuenta el plan te cuenta que le has preguntado temas de planificación de partido que eso es sagrado y el tío te lo dice se me jodas cualquier entrenador de primera tú le preguntas por el plan de partido y te manda a cagar y este chico le hemos preguntado y ha tenido la calma de responder es que a mí el hablar con protagonistas de este estilo me gusta por dos cosas la primera es que incluso en temas arbitrales nos descubre cosas que no sabíamos a mí por ejemplo me ha hecho ver que estoy equivocado porque yo he dicho una cosa antes de que yo pensaba que el movimiento del portero no era tal y él ha dicho que los árbitros les dijeron a principio de temporada que si la interferencia del jugador era mínima se anula nosotros sabíamos eso no lo sabíamos y ahora ya entendemos por qué se toma la decisión de ayer que nos puede gustar más nos puede gustar menos pero lo entendemos esa es la primera y la segunda cuando gente de fútbol ya evidentemente estar con Loren ya es estar con gente de fútbol de fútbol pero me refiero a gente de primera división que está en la elite poder preguntarle sobre el fútbol sobre lo que es el juego y que te respondan con esta tranquilidad con esta calma a mí es que ya te digo si puedes traer uno cada lunes vamos yo te mando unos sobaos de esos que tienen Loren por ahí o algo de eso que te digan lo de Loporto y que te diga hemos mirado a Loporto pero que te dé el matito y decirte hombre obviamente hay cosas que nosotros no podemos hacer que eso vale la hostia en qué entrevista lo habéis oído dónde os ha explicado alguien que esto se hace así o lo que le ha dicho Ander dice claro porque no miréis todas las fases y ahí dice claro claro miramos alguna fase y otras que no joder que te aporta más él diciendo después del partido si bueno 2-0 pero al final bueno gol que nos han empatado y bueno difícil o que te diga hemos hecho esto para preparar teníamos esta idea cuando ellos están expuestos nosotros sabíamos que ahí había para hacer daño yo entiendo que no te guste que te sea pesado y tal que se te haga infumable lo puedo entender pero yo como persona que le gusta la comunicación entiendo que tiene más valor comunicativo estos dos minutos de Gumbau que bueno en partido difícil tres puntos yo lo veo así por lo menos si no y además entiendo además que haya una calentada por el hecho de que te suman puntos bueno que te joden puntos ayer si viene aquí Gerard con un 0-3 del Barça aquí no pasa absolutamente nada eso es una evidencia eso es una evidencia pero es que lo que es importante yo creo es sobre todo cuando hay este tipo de partido cuando hay un partido donde hay salsa donde el Barça pues ha tenido esas dificultades lo bonito es pues lo que acaba de pasar que te venga aquí Gumbau y que te cuente esos detalles sin más como siempre error mío también por darle más voz a esa gente error mío toda la razón toda la razón pido disculpas luego Gerard luego está lo de Gaby cuidado es decir él te explica cosas que vaya sospecha que contuimos todos que es muy pesado en el campo pero vamos a ver que la gente del Barça en clave Barça tiene que pensar que si Gaby siempre desquicia a los dos o tres que están cerca de él es que está haciendo muy bien su trabajo o sea si desquicias a Gumbau si desquicias al que te toca todos los días cerca Gaby lo estás haciendo fenomenal que vaya otra sospecha ya lo sospechamos pero lo estás haciendo muy bien pero que la gente tiene que entender que si ellos jugaran contra Gaby también llegan a un punto que le dirían oye mira es que me estás calentando un montón y tengo que ponerme en mi sitio porque si no me vas a comer y a nadie le gusta que le coman y menos en su casa entonces pues lo de ayer de Gaby que al final lo que le dijo fue oye le dijo algo como para o tal que no fue a ningún lado luego yo Cristian se le quitó el balón pero que es normal pero que es normal que estos jugadores lo hagan porque a nadie le gusta que venga uno a comerle su sitio ¿sabes? y hay que entenderlo como fútbol y como deporte no pasó nada tampoco e hilado a lo que decía Loren antes de cómo están de tranquilos ellos de relajados cuando hablan es que no es en Twitch es el tipo de preguntas que se les hace y cómo se les hace es que aquí tienes un clip muy bueno en Twitch no se hacen preguntas comprometidas no se bajó y Gerard le ha preguntado por un gol anulado a favor de su equipo que le hace no perder el partido ¿tú te crees que él hubiera dado esa respuesta en un medio diferente? bueno con ese nivel de detalle bueno ¿tú te lo crees? a la acabar el partido te habría dicho el típico a la acabar el partido te habría dicho lo típico y nada más y cuando le ha soltado Gerard lo de Gaby ¿tú te crees que hubiera respondido con esa calma y con ese alargándose incluso en la respuesta que en otro medio que seguramente hubiera dicho bueno no cosas que pasan en el campo y se quedan en el campo tal pues eso también te dice bueno y porque Gerard cuando tú les tienes cómodos pues sí y porque Gerard conoce también el producto no hay otra cosa que Gerard conoce el producto nos conoce nos conoce un poco y bueno y aparte yo con él pues desde que estuvo en el Barça B tengo relación y eso también pero seguro que conoce también otros productos que se hacen en medios y no estaría así porque por ejemplo si va por citar un programa que no sea gigante si va a la pizarra de Quintana en Radio Marca seguramente sea este tipo de entrevista que tampoco tienes que preguntarle cosas paniquitas todo el rato pero joder introducele al tío en una atmósfera de que él esté cómodo porque si consigues eso ahí vas a poder preguntar todo lo que quieras lo que es incómodo lo que es cómodo lo que te dé la gana estén de acuerdo estén de acuerdo bueno la semana que viene quién viene la semana que viene a lo mejor vamos no vienen sino que a lo mejor vamos a lo mejor a lo mejor cotorro tiene una visita la semana que viene no me digas eso no me digas eso bueno ¿por qué cotorro? bueno pues porque jugamos jugamos contra un equipo vasco la semana que viene que a ti te pilla a una hora en coche te puedes venir también a lo mejor es que no puedo no quiero no puedo ni quiero avanzar porque tenemos tantas cosas que distorsionan la semana claro es una semana que si mañana ganas el miércoles vuelves a tener partido si mañana palmas te vas de vacaciones y entonces ya podemos planificar pero si mañana ganas entonces pasa el miércoles si ganas el miércoles te hipoteca el fin de semana ojalá sea hipotecado pero entonces tenemos varias frentes abiertos y uno de los frentes es poder hacer una visita allá estaca la COPE y estaca Roussel diciendo que la MIN se va a incorporar a la selección española que sus molestias no son importantes bueno desde el Barça a nosotros nos han dicho que tenía esas molestias en el abdomen y que estaría de baja unos 10-15 días vamos a ver quién gana la guerra y qué acaba pasando aquí con la MIN ya mal evidentemente el Barça quiere que venga para acá y la selección española se lo quiere quedar allá porque ha tenido que ir en la MIN a comprobar que las pruebas médicas que se le hicieron al jugador cuando se llegó anoche son realmente lo que el Barça le está diciendo así que fantástica o sea que todo eso de que solo se le llamaba para cumplir el expediente por el papelón y tal parece que de verdad les interesa que el chico vaya porque si no no lo peleas tanto por lo que pueda ser el Oren por lo que sea yo no lo entiendo todavía yo tampoco yo tampoco no sé si fue porque había que hacerlo pues ahora dice que está tocado y joder mira pues me lo quito encima porque total le llamé porque me obligaron vaya resulta que la federación quiere que vaya y quieren asegurarse ellos que el niño el niño perdón que el chico bueno es que es un niño es un niño quieren asegurarse que el jugador vamos a ser correctos realmente tiene las molestias y que el Barça no está haciendo la 13-14 para que no vaya o sea realmente interesa que el chico esté con el grupo vaya como dices tú maya 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 claramente claramente una preocupación más para el Barça y vamos a ver vamos a ver cómo acaba porque a ver un momento yo creo que he recibido algo por aquí de Monfort porque Monfort me está pegando aquí de todo Carlitos sí Carlitos 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 vale ok vale que a las 4 va a haber que esta tarde a primera hora de la tarde habrá la decisión de la min vale vale perfecto para ver qué acaba pasando que no le fuercen que no le fuercen por favor que tiene 16 años vale importante vamos a tener un poco de cuidado aunque yo desconozco estos dos partidos que están jugando para qué sirven estos dos partidos clasificación Eurocopa Eurocopa vale y de hecho una de las 2 que viene que es el que va primero de grupo o sea que son partidos claves son entre vitales y muy importantes vale vale entiendo por lo tanto que haya que haya esta preocupación entiendo que haya esta preocupación señores como siempre ha sido un placer hoy una tertulia trufada trufada con César trufada con con Gumbau canelita hemos dado hemos dado hemos dado buen contenido hemos dado buen contenido para hacer un megamix de todo y para que Stalo nuestro hombre YouTube tenga trabajo para pintar y colorear todo todo lo que ha pasado hemos hablado con hemos hablado con uno de los mejores árbitros que hemos tenido en España y te voy a contar una anécdota a mí César Muñiz Fernández nadie me ha puesto copas que Dios César Muñiz Fernández tiene 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 negocio de hostelería y yo no sé si ahora sigue con esto tiene restaurantes y tal en Gijón y un día fuimos de despedida de soltero y fuimos al típico sitio donde te dan de cenar y hay un montón de despedidas juntas y luego es una macro discoteca y era de él y él o sea no es que sea de él es que él ya lo has dicho tú que siempre está trabajando él estaba luego por la noche estaba atendiendo que todo estuviera bien y cuando el mogollón de gente queríamos tomar copas él se mete en la barra y te sirve las copas es un fenómeno es un fenómeno hostia esto próximo es un fenómeno próximo día se le tiene que soltar esto Joan hombre ya te digo o sea le pueden sacar un clip a Gerard de definición gráfica de un niño llegando al árbol en Navidad tú cómo le ha cambiado la cara cuando has dicho lo de a mí me sirvió copas puta rata muy bien el local el local estaba muy bien y nos lo pasamos clipa y todo fenomenal la verdad que muy bien sí sí tengo un recuerdo muy bueno de él quien payo tío quien payo cotorro no no yo sabía que organizaba eventos deportivos esto sí que sabía que tiene una empresa a lo mejor ahora a lo mejor ahora ya no hace esto otro pero vamos de aquella seguro porque ya estaba yo para contarlo vamos igual eventos deportivos es la manera elegante de llamarlo mira mira doy fe estuve en Gijón de despedida nos atendió Muñiz tenemos fotos con él increíble alucinante alucinante aquí lo mismo estuvimos juntos fíjate sí 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 César con yo te barra ahora con aquellas camisas y aquí el colorcito cuidado cuidado como debe triunfar Muñiz en eso hombre tenía pinta de moverse por la noche mejor que yo con eso te lo cuento todo es suficiente es suficiente que no vaya a ser ese repeinado es impoluto tú espectacular que moreno tiene siempre y que todo hay presencia hay presencia hay presencia seguimos hablando vamos a ver cómo organizamos todo esto por la semana que viene ya os diremos ya os diremos ya os diremos a ver cómo va la semana y ya os comunicaremos y después te mandaré un mensaje para contarte un poco lo que nos está rondando por la cabeza para para explicarte para explicarte pero en principio la tertulia del lunes la vamos a mantener veremos cómo va la semana entonces lo otro ya vendrá más avanzado ya te contaré un abrazo fuerte a los dos muchas gracias cuidaos mucho un abrazo buena semana chao chao grandes grandes bravo 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 bravo